Bienvenidos al canal Un Día Más y hoy os traemos 8 lugares peligrosos y abandonados del mundo. Kantubek es una ciudad situada en una isla de Uzbekistán donde los soviéticos construyeron un laboratorio de armas biológicas en 1948. En 1992 la base fue abandonada y fue comprobado que fue un laboratorio con armas biológicas. Actualmente está abandonado y se desconoce la peligrosidad. La mina de polvo y zinc de Gelman contaminó las aguas subterráneas. La minería dejó grandes cantidades de arsénico, cobre, plomo y zinc en la tierra. Aunque se anunció que el daño podía ser reparado, de momento el regreso de los habitantes no ha sido aprobado, ya que la contaminación sigue siendo muy alta. Pitcher es una ciudad antigua del condado de Ottawa, Oklahoma, un importante centro de minería de plomo y zinc. Más de un siglo de excavaciones subterráneas sin restricciones minó la mayoría de los edificios de la ciudad y dejó montones gigantes de residuos tóxicos contaminantes. Contaminando las aguas y la salud de los habitantes comenzaba a verse afectada. En 2009 el pueblo fue abandonado. Centralia, Pensilvania, un antiguo pueblo minero que dio hogar a más de mil personas, ahora es un pueblo fantasma que ha estado ardiendo más de medio siglo. Se dice que hay suficiente carbón subterráneo para alimentar el fuego durante otros 250 años. Todo empezó con un incendio provocado para quemar un vertedero. El problema era también un viejo pozo de una mina conectado a un laberinto de túneles de las minas subterráneas abandonadas pero llenas de carbón. Ropotó era un pueblo tranquilo y pintoresco en el corazón de Grecia, en el que vivían 300 familias. Todo cambió cuando la nieve acumulada en la montaña empezó a deshacerse y se filtró por las grietas, provocando avalanchas de tierra y piedras. Desde el suceso el terreno se ha hundido 15 centímetros, por eso la mayoría de los edificios están inclinados y sean inhabitables por el peligro de derrumbe. Limov era la capital de la isla de Montserrat, un territorio de ultramar del Reino Unido, situada en las Antillas. Fue construida cerca del volcán Soufrière, que en aquel momento estaba inactivo. La ciudad fue evacuada en 1995 cuando volvió a entrar en erupción. Fue en 1997 cuando fue abandonada permanentemente después de ser quemada y enterrada. En 2011, un terremoto sacudió la costa este de Japón, al que siguió un gran tsunami. Se pierde el suministro eléctrico en la central nuclear de Fukushima y los sistemas de refrigeración fallan. Al poco tiempo se fundieron tres reactores y las explosiones de hidrógeno destruyeron el edificio, debiendo de evacuar a más de 150.000 personas. Fipiat está situada al norte de Ucrania. Es conocida porque sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear. Se produjo el sobrecalentamiento y explosión del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, el cual emitió 500 veces más radiaciones que la bomba de Hiroshima. La ciudad se vio afectada por gran cantidad de radiación y debió ser evacuada. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!